¡Qué éxito! ¡97! ¡Oyendo bien! ¡Sorpréndeme! ¡Piché! El cupido de las mezclas ¡Para todos mis panas! Solito en el mundo huerfanito estoy No tengo a mi madre, no tengo tu amor Solito en el mundo huerfanito estoy No tengo a mi madre, no tengo tu amor Ando por el mundo sin saber qué hacer Ahogando mis penas que me hacen sufrir Ando por el mundo sin saber qué hacer Ahogando mis penas que me hacen sufrir Con más sentimientos Del 11 Ricardo Suntansi Si, 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 si Solito en el mundo huerfanito estoy, no tengo a mi madre, no tengo tu amor Ando por el mundo sin saber que hacer, ahogando mis penas que me hacen sufrir Para todos los solteros y casados, los solteros se canta Música El hombre soltero es todo corazón, el hombre soltero es todo corazón Pero ya es casado, es pastel quemado, que busca fortuna para mantener Pero ya es casado, es pastel quemado, que busca fortuna para mantener Música El hombre casado es otro corazón, el hombre casado es otro corazón Aunque ya es casado, yudo divorciado, busca en cada esquina su día feliz Aunque ya es casado, yudo divorciado, busca en cada esquina su día feliz Para la gente del otro, escucha René Lucero, esto es para ti Música Música El hombre soltero es todo corazón, el hombre soltero es todo corazón Pero ya es casado, es pastel quemado, que busca fortuna para mantener Pero ya es casado, es pastel quemado, que busca fortuna para mantener Música Y un saludo muy especial, para toda mi gente de radio, y medios de comunicación Allá en mi lindo Ecuador, desde Nueva York, Rockstar te canta Música ¿Por qué me dejas así, llorando por tu abandono, sufriendo por tu querer Ingrátame grande amor, por qué me pagas así, ingrátame al corazón ¿Por qué me has hecho sufrir, si todo mi amor te di? Hoy invito mi amor te di chorita Ingrátame al corazón, no juegues con mi dolor Si quieres regresa ya, no dejes que sufra mal Hoy que me encuentro tan solo, y lejos de ti mi amor No mates con tu abandono, y aumentes este dolor Hoy que me encuentro tan solo, y lejos de mi Ecuador No mates con tu abandono, y aumentes este dolor Vamos bailando, hasta las seis de la mañana, sí señor Que lindo que tocan, ¿no? Claro, siento que estar, compadre Estarán totalmente directo Seguro, vaya a ver desde todas las barras de mi Ecuador y el mundo Y viera como tocan tus hombros ¿Por qué me dejas así, llorando por tu abandono? Sufriendo por tu querer, ingrátame grande amor ¿Por qué me pagas así, ingrátame al corazón? ¿Por qué me has hecho sufrir, si todo mi amor te di? Vela yo te dije, aquí viene lo bueno Jotas pues tus estrellas, para que baile mi gente Y que bien bonito que se baile esta música Bailarás sofrita Bailarás sofrita Si me vas dejando, ahí yo estaré Si me vas buscando, yo te esperaré Y si tú no vuelves, yo te olvidaré 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 Para todo mi Ecuador querido Así, rico Con el sabor de Julio César y toda su gente Vamos guambra de mi vida, ay caramba Vamos guambra de mi vida, ay caramba Aunque tus taitas no quieran, ay caramba Aunque tus taitas no quieran, ay caramba Vamos guambra de mi vida Música Debes dar una chocita, ay caramba Debes dar una chocita, ay caramba Y una camisa bordada, ay caramba Y una camisa bordada, ay caramba Quierenme no más guambra, ay caramba Quierenme no más guambra, ay caramba Iremos por donde quieran Para todos mis compatriotas, allá en España, Nueva York, Londres, con sentimiento musical Vamos guambra de mi vida, ay caramba Vamos guambra de mi vida, ay caramba Vamos guambra de mi vida, ay caramba Aunque tus taitas no quieran, aunque tus taitas no quieran, ay caramba Aunque tus taitas no quieran, ay caramba Vamos guambra de mi vida A donde el destino nos lleven, cariñito Debes dar una chocita, ay caramba Debes dar una chocita, ay caramba Y una camisa bordada, ay caramba Y una camisa bordada, ay caramba Quierenme no más guambra, ay caramba Quierenme no más guambra, ay caramba Iremos por donde quieran Remeciando en vivo Remeciando en vivo Y para que vale toda la gente alegre Con mucho sabor Remeciando en vivo Remeciando en vivo VENOS QUE ESE 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 E Y con mis ojos disfrutando, claro que sí Vaya, vaya bailando 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 Vaya bailando Vaya bailando Vaya bailando Vaya bailando Vaya bailando Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Que la gente va a salir de la historia más cercana Para todo el mundo Y el mundo Mueve la luna Fénix Cuatro Conocen los hermanos ecuatorianos Cautivo yo de tu amor Nunca me diste un consuelo Cautivo yo de tu amor Nunca me diste un consuelo Ay, qué dolor tan amargo Cuando te vas de mi lado Ay, qué dolor tan amargo Cuando te vas de mi lado Si tú quieres olvidar Porque sabes que te quiero Si tú quieres olvidar Porque sabes que te quiero Lava un puñal en mi pecho Y enséñame a olvidar Merezco estar en la tumba Si es que me niegas tu amor Clava un puñal en mi pecho Y enséñame a olvidar Merezco estar en la tumba Si es que me niegas tu amor Para que sigan disfrutando Y gozando Gracias a ti Y en mi sentimiento Esto se los digo yo etsu Y gatos de amor Continua Merezco estar en la tumba Merezco estar en la tumba Si tú quieres olvidar, ¿por qué sabes que te quiero? Si tú quieres olvidar, ¿por qué sabes que te quiero? Clavo un puñal en mi pecho y enséñame a olvidar Merezco estar en la tumba, si es que me llevas tu amor Clavo un puñal en mi pecho y enséñame a olvidar Merezco estar en la tumba